hola amigos bienvenido a come con mister e13 yo soy mister e13 esta es mi cocina pero hoy no cocino va a cocinar un amigo carlos que está aquí atrás que nos va a hacer un conejo que conejo nos va a hacer carlos cuéntanos conejo al ajillo vamos a ver qué tal este conejo a ver wow qué buena pinta carlos que estás haciendo aquí estás sufriendo ya el conejo ya lo está cortando wow tiene buena pinta conejo al ajillo lo sofreímos cuáles son los ingredientes de esta receta carlos ventanos aceite de oliva un poquito de sal ajo y perejil ok aceite de oliva ajo perejil y el conejo es el mise en place y aquí estamos en la casa estamos compartiendo estamos cerca de navidad y vamos a abrirla con conejo al ajillo ya está cortando el conejo a trozos muy buena pinta vamos a ir chequeando esto aquí estamos le está poniendo esto es el ajo perejil no sí señor ajo perejil que ya se lo hay incorporando a la receta tiene buena pinta ese ajo perejil y lo has hecho en un momentito no en picadito con su aceite de oliva ok con esto vaya cogiendo gustito y eso le vas poniendo cada cuanto una vez ya para esto que le acaba de incorporar y ya está y después este preparado que acaba de hacer para la hora de comerse a la hora de comer se vuelve a poner en el plato o no 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 luego haré una lioli ajá miraré una lioli para acompañar al conejo para mojar pan para mojar pancito muy bien bueno gracias carlos que estamos seguimos grabando seguimos en la preparación nos vemos en el siguiente paso en el siguiente punto de este conejo al ajillo que tiene muy buena pinta que nos prepara nuestro amigo carlos muy bien carlos aquí está haciendo el alioli cuéntanos que lleva este alioli cómo se hace el huevo el huevo sal aceite y ajo y como es el procedimiento y batiendo y batiendo hasta que te diga porque el huevo aceite y ajo y aprovechamos nuestro vacidor y se va haciendo hasta que quede con la consistencia que nosotros deseamos muy bien va teniendo buena pinta muy bien con gallioli para nuestro conejo al ajillo y aquí en este punto miren qué pinta ha cogido de este conejo esto está dorado doradito esto se ve muy bueno esto se ve muy rico ya tengo ganas de probarlo qué bueno se ve ese conejo al ajillo y la que está el conejo el ajillo mire qué pinta debe esto se ve mundial se ve muy delicioso lo ha hecho nuestro amigo carlos esto está exquisito nosotros nos vamos a comer no sean antes invitarlo a que le den like y si les gusta suscribirse al canal un abrazo buen provecho